Amar una vez más. Mustafa a tu lado parece como si estuviera esperando su pensión. ¿Y si realmente quieres casarte con él? ¿O estás afectada por la situación de Mustafa? ¿Estás segura que no estás confundiendo amor con lástima? ¿Hay algo entre Alihan y tú? ¿Por qué me preguntas eso? Toco madera. Parece que piensas otra cosa. Amar una vez más. Lunes a viernes por pasiones.